Quiero leer la siguiente noticia. Dice, hazte oír, lanza una campaña para pedir al rey que no firme la ley de amnistía. ¿Qué opina usted de esto? Me parece fenomenal. Es que los españoles, vamos, yo no sé, pero voy a ir y la voy a firmar. Porque es que creo que los españoles tienen que dejar muy claro a la altura del Estado que no es tan y mucho menos tan claro que él tenga que... Y luego, la opción que le ha dicho Salas Carceller, hombre, en una situación de esta naturaleza, hablamos de una amnistía, que el 99% de los juristas le dicen es claramente institucional. Bueno, lo decían también todos los del PSOE, los que dicen ahora lo contrario, hasta el 23 de julio. Bueno, es que algo es para plantearse por lo menos una medida de este tipo. Sométala usted, que tiene la potestad también para ello, a un referéndum. Sométala usted a un referéndum y que opinen los españoles, ¿verdad? O sea, yo creo que, vamos, ¿qué menos? O sea, es que, a ver, yo creo que todos los que están diciendo, no, el rey no tiene... Y defendiendo que es que el rey no tiene ninguna opción más que sancionar todo lo que le pongan, aunque sea inconstitucional, que es que nunca le habían puesto una situación de esta naturaleza, porque es que no se había planteado por los... O sea, a ver, nadie pensaba... Termine con este tema que quiero hacerle otra pregunta. Nadie pensaba que algo tan inconstitucional podía aprobarlo una mayoría parlamentaria. Tiene que ser mínimo dos tercios de la Cámara y todo un proceso que está contemplado en la Constitución. Oye, son 177 votos de una mayoría de 176. 177 votos, los que han sacado adelante semejante aberración jurídica. Hombre, por favor, por favor, y que digan, no, es que el rey no tiene que sancionar. Hombre, no, no. No, porque primero habría... Es muy discutible. Primero que es muy discutible. Y segundo que es que, vamos, es que estaría sancionando... Está sancionando, de hecho, lo sancionó en cuanto a la quiebra del Estado de Derecho, de la igualdad de los españoles ante la ley y sobre todo la quiebra de su propia legitimidad.